¿Qué tal? Buenas noches, comenzamos con una alerta local y es que se desatuna balacera y con ella el pánico esta noche entre los clientes de un restaurante del noroeste de la ciudad. Se reportan varias personas heridas, entre ellas un menor de edad. Vamos en vivo a este lugar de los hechos con Melissa Barraza. Melissa, te escuchamos, buenas noches. Así es, Anuel, nos encontramos en el estacionamiento del restaurante Texas Roadhouse, en donde el tiroteo se llevó a cabo a las afueras del restaurante, esto en el área de Cinema Bridge. Hasta el momento lo que sabemos es que el jefe de la policía nos comentó que el sospechoso llegó hasta la entrada del restaurante cargando un arma semiautomática y le disparó a una familia que se encontraba afuera del restaurante esperando para entrar. Se dice que hay cuatro heridos, dos de ellos se encuentran en condición crítica y otros dos en condición estable. Unos dos, tres de las personas eran de entre edades en sus veintes y un niño menor de seis años, el niño menor de seis años, él se encuentra en condición estable. El sospechoso huyó de la escena, la policía hasta el momento continúa buscándolo y se dice que huyó a pie. No hay descripción del sospechoso, ya que el sospechoso traía una máscara puesta y los policías no pueden dar una descripción detallada. Hasta ahorita la policía, como lo vuelvo a decir, lo sigue buscando y la escena sí continúa activa y es lo que tenemos hasta el momento. Muy bien, Melissa, en cuanto haya más información regresaremos contigo. Gracias por el reporte. Buenas noches. Si nos acaba de sintonizar, hace unos momentos una familia fue atacada a balazos en las inmediaciones de un restaurante del noroeste de la ciudad. Hay varios heridos. Vamos con Melissa Barraza de nueva cuenta para que nos informe lo que se sabe hasta este momento. Melissa, cuéntanos. Buenas noches. Así es, aproximadamente hace una hora que se registró este tiroteo en el estacionamiento del restaurante Texas Roadhouse. Fue una familia hispana la que estaba justo enfrente del restaurante y este sujeto llegó y les empezó a disparar. Traía una arma semiautomática y también venía enmascarado, lo cual quiere decir que la policía hasta ahorita no tiene una descripción clara de cómo se ve este sospechoso. El sospechoso huyó de la escena y la policía ahorita continúa buscándolo. Se dice que el jefe de la policía nos dijo que cuatro heridos, hubo cuatro heridos en esta ocasión. Dos de ellos se encuentran en condición crítica y otros dos están en condición estable. Tres de las personas tenían alrededor de 20 años y también había un niño de seis años quien fue herido en la pierna. Él se encuentra en condición estable. Hasta ahorita todavía la escena continúa un poquito activa. Hay varios casquillos en el piso, lo cual dice que la policía continúa investigando todo esto. Y hasta el momento esta es toda la información que tenemos y regreso contigo a los estudios. Gracias, Melissa, por este reporte tan completo. Buenas noches.